Esta es la primera edición del año 2019, contamos esta vez con la participación de unos 40 estudiantes de distintas escuelas secundarias de la ciudad y una escuela de la localidad de Achiras en esta oportunidad. Bueno, como todos los años, lo que proponemos con Refirmando Vocaciones es desarrollar actividades de divulgación de la oferta académica de la facultad que sean complementarias a la Jupa y a pasantías educativas, que son otras de las actividades que hacemos en vinculación con escuelas secundarias. Un poco la intención de Refirmando Vocaciones es que los chicos conozcan la facultad desde adentro, no solo desde los espacios donde nuestros investigadores y docentes desarrollan cotidianamente sus prácticas de investigación y de docencia, sino también vinculándose con algunas preguntas o problemas que son específicos de los campos disciplinares de nuestras carreras. Y un poco los chicos juegan a ser científicos por un rato. Así que hemos convocado a equipos docentes, investigadores de todos los departamentos, y han diseñado para Refirmando Vocaciones una actividad especial donde los chicos tienen la oportunidad de un poco meter mano en las prácticas cotidianas de nuestros científicos e investigadores en torno a algún problema o pregunta específica del campo y con procedimientos instrumentales específicos de nuestros laboratorios. Así que bueno, en esta primera edición hemos funcionado durante la mañana, pero en la segunda edición de Refirmando Vocaciones, donde ya tenemos muchos más inscriptos, que será el 9 de agosto, vamos a funcionar en dos turnos, y bueno, seguimos receptando inscripciones de quienes estén interesados en participar. ¿Y de acuerdo a cómo se ha desarrollado la actividad de la mañana? ¿Cuál es la respuesta de los chicos? ¿Cómo han participado de las distintas propuestas? Bueno, año a año vamos mejorando y ajustando las propuestas de los profesores, y realmente los chicos se enganchan mucho porque tienen la oportunidad de participar como más activamente. Es una experiencia de contacto con nuestras carreras que tienen una fuerte impronta vivencial. Entonces esto de jugar por un rato, a pensar un problema, una pregunta, tomar muestras, medir, sacar conclusiones, los conecta con lo que después van a hacer como estudiantes y también los acerca a los campos profesionales de nuestras carreras. Así que siempre la respuesta es muy positiva, los chicos se quedan hasta el final y cada año tenemos más participación de las escuelas.